Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Bueno, pues recuerda, mi nombre es Mariana Rodríguez Polanco y pues estoy aquí para compartir contigo una clase más. Obviamente, pues es un poco diferente porque ahorita ya no estamos por Zoom, ya no te veo, pero bueno, en esta clase voy a tratar de platicar contigo y como aquella vez, pues aquel día que estábamos platicando, pues ojalá que todo esto quede. Te ayude a ti en tu parte emocional, como te decíamos, hay tiempos para todo y pues también hay tiempos en los cuales también tenemos que trabajar nuestra parte emocional. Como les decía, está la parte física, pero también está la parte emocional, que es de suma importancia, más en estos tiempos que luego tenemos diferentes situaciones en nuestra vida. Pues lo bonito es que nosotros aprendamos, ¿no? Cosas nuevas. Recuerda que estos videos son para quinto y sexto grado de los planteles Xixcum, Quintana Roo y Chichén. Y bueno, bueno, vamos a empezar con un juego rapidísimo. Me gustaría que tú lo puedas ver y pues que te diviertas conmigo más que nada. Y pues bueno, este juego trata de ver todas las imágenes que tenemos aquí enfrente. Y pues basándonos en esto, pues vas a estar viendo, a ver si te recuerda alguna de las caricaturas que tal vez conoces o tal vez yo sé que a lo mejor si platicas con tus papás, pues vas a darte cuenta que muchas veces ellos también, pues han visto o conocen algunas de estas siluetas. Porque ya que también pues hay caricaturas un poquito más antiguas. Y bueno, yo te voy a mostrar ahora, yo me imagino que ya tuviste el tiempo para irlas observando y más o menos encontraste. Ahora yo te voy a decir cuáles son las que yo Miss Mariana encontré, ¿vale? Bueno, la primera que yo vi fue a Mickey. No sé si tú viste a Mickey Mouse. No sé si viste a Pedro Picapiedra, a Calamardo, a Bugs Bunny, a La Pantera Rosa. Yo vi a Bope Esponja, al Pato Lucas y a Snoopy. También vi a A. Arnold y a Pinky Cerebro. Son los que yo reconocí, pero no sé si tú conoces a más. Espero que pues a lo mejor tengas la oportunidad de comentarme qué tal te pareció este juego y si llegaste a encontrar algunos que otros. Dibujos. Bueno, me imagino que a lo mejor hay más que yo, porque yo solo tengo tres, seis, nueve, diez. Y a lo mejor y tú tengas más de diez, no lo sé. Pero pues ya a ver si podríamos platicar más adelante para saber si sí lo lograste. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama No era tan complicado. Aprenderemos herramientas para solucionar de manera adecuada los problemas cotidianos y alternativas distintas. Aquí pues lo más importante es que nosotros también entendamos que a veces como que nos cerramos a las diferentes posibles soluciones que tenemos o alternativas que hay en nuestra vida diaria. Y nos cerramos como que lo encuadramos todo y a veces es muy complicado que nosotros podamos decir, bueno, sí, puedo aprender de otra manera. Pueden haber otras soluciones y pues a veces sí pasa, ¿no? De que lo hacemos una vez, nos sale mal, lo volvemos a intentar, pero lo volvemos a hacer de la misma manera. Entonces así no tendría sentido. Lo ideal es que a través de esto, pues bueno, yo voy a tratar de cambiarlo y hacerlo mejor. Bueno, pues quería medio platicar. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos de cuáles son los posibles problemas que de pronto tenemos. Y mira, pues yo sé que a lo mejor hay alguno que otro que pues aquí tenga el problema de tener bajo rendimiento escolar o tal vez no entiendes tus clases o hay alguna en específico que de pronto. Bueno, yo soy bueno en español, pero en matemáticas me cuesta un poco. No le entiendo. Por más que le estoy poniendo, le echando las ganas, pues muchas veces se me complica. Bueno, a lo mejor ahí se te dificulta hacer las tareas o puede ser que tengas problemas con tu conexión a internet o fallas en tu dispositivo, te ocupas. Son diferentes situaciones que nos pueden surgir ahora que estamos en las clases en línea, ¿no? Y bueno, también pues queríamos platicar un poquito de los problemas que podemos tener en nuestra casa. Y tú puedes observar que pues bueno, pues a veces tenemos dificultades para obedecer a nuestros padres, discutimos mucho con nuestros hermanitos, olvídase realizar tus quehaceres y pues esto va a conllevar a que tengas algunas situaciones. Lo importante aquí y lo ideal es preguntarnos si realmente tú pues estás haciendo algo para solucionar todos esos problemas o nos quedamos como cruzados de brazos y decimos, ¡ay, no pasa nada! Y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos de los pasos para que podemos usar nosotros para resolver un conflicto. Y bueno, pues son consejos que nosotros de la materia de crecimiento personal, pues queremos darte a ti para que pues tú vayas viendo si te funcionan o no, como siempre lo hemos dicho. Pero pues créeme que son pasos que de manera general, yo creo que si los podemos llegar a aprender a llevar a cabo muy bien, te vas a dar cuenta que sí te van a funcionar. No tal cual todo tiene que ser así, tal, tal, tal cual como está, pero yo creo que si te vas basando en lo que te puede ayudar, como dice, toma lo bueno y podemos ir viendo lo que sí nos funciona y lo que no. Y bueno, la primera es mostrar buena actitud hacia el conflicto y bueno, pues a veces decir, ¡ay, ya! Estoy casada, que no sé qué. Y muchas veces pues lo ideal es ver, bueno, ¡ay, bueno! Pasó este problema, pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Tratar de cambiar la mentalidad negativa. No, nunca lo vamos a solucionar. A decir, ¡ay, bueno! No pasa nada. ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Qué? ¿Qué? Ya sucedió, no puedo cambiar el tiempo o no puedo retroceder el tiempo para poder hacer el cambio, pero bueno, ¿ahora cómo voy a actuar ante eso? Y después pues viene identificar las causas del problema. Ahora ya sé que tengo una buena actitud y estoy viendo las cosas positivas, pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que surgiera este problema? Ay, es que pues no hice mis tareas a tiempo y voy a reprobar la materia. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer en ese caso, no? Entonces, pues como que siempre, no, pues es que tuvimos problemas porque pues yo siempre llego tarde. Ah, pues ahí vamos a ir viendo y vas a identificar las causas que crearon este problema. Luego, a partir de allí vas a empezar a tomar decisiones. Ah, bueno, ya sé que sí, realmente yo soy la que siempre llego tarde. Pues bueno, a partir de ahora voy a tratar de empezar a listarme con mucha anticipación y tratar de llegar por lo menos cinco minutos. Para mí, si supongamos que media hora es tarde ya, tengo que tratar de que, por ejemplo, él decide, ¡ay, sí llego en diez minutos! Entonces, el que no calculo el tiempo y así, a partir de ahora voy a tratar de que, no sé, tratar de estar allí cinco minutos o diez minutos antes. Así como que tengo esos diez minutos del lapso para pues poder llegar, un decir, un ejemplo, si yo tenía que estar allí a las ocho, yo voy a decir, no, por ejemplo, mientras a las siete cincuenta, ya si llego a las siete cincuenta y uno ya es tarde. Y como que te pones esa idea en tu cabeza y vas a darte cuenta que te va a funcionar a ti, que pues bueno, ya así vas a llegar tarde para ti, pero vas a llegar temprano para las otras personas. Y pues eso es lo importante, que nosotros vayamos tomando decisiones con respecto a esto. Luego de allí vamos a buscar cuál es la solución. Y pues bueno, allí sería ya, bueno, a partir de ahora ya no voy a extraer con TikTok, no voy a extraer con ninguna de las redes sociales, voy a ir directo a lo que me toca. Y de allí pues poner en práctica las decisiones que ya has tomado. Y por último, revisarlas si la solución te funcionó. Si no, pues hay que comenzar de nuevo. Si no me surgió, porque resultó ser que dije, sí, a partir de ahora sí me voy a levantar más temprano. Voy a poner mi alarma. Pero resulta que ser que aunque la hayas puesto, pues no te despertaste, pues hay que buscar otra opción, ¿no? Un ejemplo, no sé, yo me acuerdo que escuchaba que decía, no, pues bueno, pon tu teléfono o tu alarma más lejos, de tal forma que a fuerza te tengas que levantar. Y ya una vez que te levantes, pues ya no regresar a la cama de nuevo, ¿no? Y sí, al menos yo conozco personas que sí les ha funcionado hacer esto. Y vas a darte cuenta que decía, ah, bueno, pues el día de hoy, este, de que puse mi celular o mi alarma más lejos de mí, me tuve que levantar y al momento de levantarme, pues ya no me volvió a acosar de nuevo y eso me funcionó. Y bueno, aquí te pongo un ejemplo de una posible, de un posible conflicto o problema que podemos tener. Y pues vamos a ir viendo cómo lo podemos nosotros resolver. Y podemos ver que aquí dice en el colegio se van a realizar exposiciones de trabajos de cada una de las clases de educación primaria. Por ello, la maestra ha propuesto que los alumnos se dividan en equipos para trabajar. Esto ha generado un conflicto, ya que a los alumnos se les complica organizarse. Y bueno, aquí qué podemos hacer para solucionar estos problemas. Y si te das cuenta, como que todos están molestos en esta imagen porque, pues, no se ponen de acuerdo. Y pues bueno, con referente a eso, pues vamos a, primero que nada, mostrar una buena actitud hacia el problema. Lo que están haciendo, primero que nada, pues, obviamente no está ayudando mucho. Por eso lo ideal es decir, bueno, ok, ya nos dejó la maestra. ¿Qué les parece que, pues, bueno, vamos a ver cómo lo practicamos para que nosotros podamos solucionarlo? Y bueno, nos damos cuenta que la causa del problema es que, por ejemplo, una compañerita o un compañerito o yo, pues, tiendo a molestarme mucho, ¿no? Entonces, ¿allí qué tengo que hacer? Bueno, pues a partir de ahora, lo que voy a tratar de hacer es que esa persona, pues, tenga una actitud positiva ante las circunstancias, ¿no? Ante la decisión que podamos tomar y hacerlo de manera tal vez democrática. O sea, empezamos a tomar decisiones. Bueno, pues a partir de ahora yo digo que sea por mayoría de votos o que saquemos, metamos en unos vasos unos papelitos y que cada quien vaya sacando el número de ese equipo. Y así ya todos vamos a tener y va a ser parejo, nadie va a elegir, ¿no? Pues a buscar una solución. Luego, obviamente, viene la parte de ponerlo en práctica. Ah, bueno, ya tomamos esa decisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionarlo de esta manera. Vamos a hacer los papelitos, a dividirlo y a todo. Y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil. Si no nos funciona, pues, buscamos otra forma de hacerlo. Y así vamos a ir dándonos cuenta, pues, cómo esto todo nos puede ir ayudando. En todas las circunstancias, siempre lo hemos dicho, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer mientras estás jugando, lo puedes hacer mientras estás con tus amigos. En donde tú vayas, te puedes ayudar de todas estas herramientas que te estamos dando, pues, para solucionar problemas. Luego vemos que hay unas preguntas que nos podemos hacer nosotros para solucionar los problemas o situaciones. Y, pues, la primera que tenemos aquí, que dice, ¿qué actitudes estamos tomando de la situación? Ah, bueno, ahí es como reflexionar, ¿qué actitudes estoy tomando? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Cuál es mi actitud? Ay, no me importa. Hay que ver esto. Y después de allí dice, ¿cuáles son las causas que han generado el descontento? Allí, pues, me pongo a preguntar, ¿cuál, qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos molestando todos? ¿Y por qué no nos podemos poner de acuerdo? Todo esto lo vamos a ir platicando. Y luego vamos a preguntarnos cómo vamos a resolver este problema. Y después vamos a preguntarnos, ¿me funcionó o no me funcionó? Y, pues, prácticamente son los mismos pasos, pero a través de unas reflexiones o a través de preguntas que te ayudan a ti a ir resolviendo los pasos que hemos visto anteriormente. Y, bueno, la recomendación que te queremos hacer el día de hoy es que enseñes a tus amigos y familiares cómo resolver conflictos y recomiéndales que pongan en práctica las enseñanzas cuando surjan problemas. Entonces, esto es como un regalito que tú puedes ver. Y, de verdad, yo te lo doy a ti un ejemplo y tú se lo vas a dar a tu hermanito o a otra persona. Y vas a darte cuenta que todo esto en realidad sí funciona. O sea, sí te va a ayudar a solucionar esas situaciones que podemos llegar a tener nosotros, pues, que surgen, no sé, por ejemplo, en tu casita o en la escuela o a las partes a donde vayas. Pues, lo importante es que tú vayas trabajando esto y te vayas dando cuenta que te va a ayudar bastante a lograr todos los objetivos que te vayas proponiendo. Ya que en nuestra vida diaria y en todas las situaciones, pues, siempre surgen, pues, ese tipo de problemas, ¿no? Y te voy a repetir, a donde tú vayas siempre van a surgir diferentes circunstancias que nos van a hacer a que nosotros nos pongamos a buscar soluciones. Y, pues, lo importante es que nosotros aprendamos. No sé si conoces a personas que dicen, wow, esa persona, pues, sí, rapidito te pasó esto y buscó solucionarlo. Y todo lo contrario, hay personas que dicen, ay, ya no lo voy a hacer o ya no me importa porque pasaría mal de todos los temas. Entonces, sí es importante que sí, nosotros nos pongamos a pensar qué podemos hacer para solucionar este problema y no quedarnos aquí. Y por último, pues, te quiero dar una cita de Albert Einstein que nos dice, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Si surgió un problema y nosotros, pues, nos surgió porque procrastinaste mucho, porque lo dejaste pasar, si surgió ese problema por alguna actitud tuya, entonces no lo vamos a resolver hasta que cambiemos esa actitud, hasta que cambiemos, pues, esos pensamientos que tenemos nosotros que, pues, hicieron que lleguemos a ese problema, ¿no? O sea, voy a cambiar mi forma de pensar para que, pues, ese pensamiento me lleve a hacer una acción que me ayude a solucionar, pues, este problema o los problemas diferentes. Por eso es que aquí te dice Albert Einstein, hay que pensar, piensa, piensa, ¿cómo podemos solucionar estos problemas y no caer en lo mismo? Y, pues, eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Un gusto estar con ustedes. Espero que te vaya de maravilla, que todo esté bien contigo y, pues, muy emocionada de poderlos ver de nuevo. Esperemos que así sea pronto. Mucho éxito en todas las decisiones que tomes, mucho éxito en todo, 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 toda tu vida. Y, pues, eso es todo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós. Un gusto conocer, un gusto estar contigo. Hasta luego. Adiós.